Buenas noches, nos saluda Emilio Candelá Jiménez, secretario ejecutivo del Instituto Rivaguero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El Instituto les da la bienvenida y les agradece su participación en esta conferencia titulada Aspectos Navales en la Guerra de la Independencia, a cargo del Contramirarte en Retiro Francisco Llávar Acuña, organizada por el Grupo Bicentenario de Estudios e Investigación. Hoy estamos 8 de septiembre. Hace exactamente 200 años, don José de San Martín arribó a nuestras costas, iniciando una nueva etapa en nuestro proceso de independencia. Recordando las lecciones del insigne maestro doctor José Agustín de la Puente Candamo, él siempre afirmaba que el legado de San Martín se podía resumir en tres aspectos. En que fundó el Estado peruano con el régimen del protectorado, en que logró el dominio territorial de una parte del país y en que dejó un congreso instalado. Por ello, desde el Instituto Rivaguero recordamos hoy al libertador argentino, reafirmando su valiosa participación y contribución en el desenlace de nuestra causa independentista. Y la conferencia de hoy es parte de ese reconocimiento. Antes de iniciar la charla, permítanme recordarles unas breves indicaciones que deben ser tomadas en cuenta. En primer lugar, mantener sus micrófonos y cámaras apagados, lo que permitirá escuchar con claridad a nuestro expositor. En segundo lugar, podrán formular sus preguntas y comentarios a través del chat que tenemos disponible en esta plataforma. Y yo me encargaré de registrarlas y transmitirlas a nuestro expositor de esta noche. Paso a presentarlo. Francisco Yabaracuña, contralmirante en retiro de la Armada, director del Museo Naval, es bachiller en Ciencias Marítimas por la Escuela Naval, bachiller y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Relaciones Internacionales por la Salve Regina University, magíster en Estrategia Naval por la Escuela Superior de Guerra Naval, egresado de la Maestría de Administración de la Universidad del Pacífico y alto mando en el Naval World College de Estados Unidos. Es miembro de la Academia Nacional de la Historia, de la Sociedad Peruana de Historia, del Instituto Peruano de Estudios Históricos Marítimos y miembro también correspondiente de la Real Academia Española de la Historia, entre otras instituciones. Brevemente explico la dinámica de esta conferencia. Nuestro ponente tendrá 35 minutos para presentar la charla. Luego pasaremos a unos 15 a 20 minutos para responder las preguntas que haya hecho el público. y finalmente habrá un cierre y conclusión de nuestro expositor de unos 5 minutos. Muy bien, entonces iniciamos la charla cediéndole la palabra al Contraalmirante Francisco Yabra. Buenas noches, muchísimas gracias Emilio por la introducción. He tenido que mudarme de local porque la señal, me parece que está haciendo un poco baja. Yo pido disculpas por eso. Este, voy a compartir mi pantalla para poder ver una pequeña exposición en PowerPoint que he preparado para esta noche. Un momento por favor. Bien, como bien ha mencionado Emilio, el día de hoy estamos celebrando los 200 años exactos del desembarco de la Expedición Libertadora en la Bahía de Paracas. Llegaron ayer, o sea, llegaron hace 200 años y un día, pero desembarcaron el 8. El cuadro que he mostrado en el inicio de la exposición es un cuadro de un pintor Jacobo pintado del año 66 que está en el Museo Naval. Tiene algunas imprecisiones históricas, pero representa muy bien el desembarco de San Martín, acompañado por Cócrane, por el Coronel Laceras, por Bernardo Morteabudo y por los 4.114 valientes que desembarcaron ese día para iniciar la independencia del Perú. Yo quisiera comenzar la conferencia haciendo tres preguntas. ¿Qué tipo de buques existían en tiempos de la independencia? Y lo hago porque hace unos años me entrevistaron en la televisión una señorita que quería saber sobre el hundimiento de la Mercedes, que llevaba un tesoro. Y me dijo, eso fue en 1804 que se hundió, y me preguntaron, señor, el galeón Mercedes se hundió con un tesoro de moro. ¿Qué nos puede usted decir? Bueno, que no llevaba oro, sino plata, y que ya no habían galeones en esta época. Los galeones ya no existían. Por eso quiero estandarizar nuestros conocimientos y hablar un poquito sobre los tipos de buques que había en el tiempo de la independencia. ¿Cuál fue la composición de la escuadra libertadora? Es la siguiente pregunta. Pues lógico, para saber qué tipo de buques y cuál era su composición para llegar al Perú. Y la última pregunta, que es la que más tiempo nos va a demorar en resolver, es ¿por qué no hubo oposición de la Real Armada al tránsito y al desembarco en Paracas de la expedición libertadora? Estos son los principales aspectos navales que podemos responder en esta conferencia, de la cual solamente tengo media hora para hablar. Entonces vamos a ver los principales tipos de buques. Bueno, pues bien, el navío de línea, el buque más grande de guerra construido en ese entonces, era un buque que tenía entre dos y tres cubiertas, normalmente tres cubiertas en esta época, cubiertas son los pisos que tienen los buques, y se considera navío de línea si el buque tiene más de 54 cañones en estas dos o tres cubiertas. Normalmente los buques de este tiempo llevaban, los buques de guerra construidos para esto, llevaban 74, 75 cañones. España tuvo, por si acaso, el navío de línea más grande del mundo. Un navío de cuatro cubiertas de cañones. Más o menos, para que tengan una idea, esto equivalía a 3.000 metros cúbicos de roble, unas 36 hectáreas de bosque para poder construir. Y aquí confluía toda la ciencia de su momento para poder hacerlo. Los mejores arquitectos, matemáticos, ingenieros, etcétera, estaban acá construyendo este tipo de buque. Seguía en tamaño la fragata. La fragata seguía en tamaño al navío de línea, tenía dos cubiertas de cañones y llevaban entre 38 y 54 cañones. Seguía en tamaño, perdón, se pasó una, la corbeta, que tenía entre 18 y 38 cañones en una sola cubierta de cañones, en un solo piso de cañones. De esta época son entonces los grados que tienen la mayoría de los países del mundo en sus armadas. Capitán de corbeta, capitán de fragata y capitán de navío. Responde al número de cañones, más no al número de mástiles, como a veces se cree. Habían más chicos. Por ejemplo, el bergantín, muy usado en América, de 12 cañones, aproximadamente de 12, podían tener hasta 16 cañones. Y más pequeños aún, con otro tipo de velas y más rápidas, las goletas. De cuatro a seis cañones, a veces no los tenían, eran utilizados sobre todo en comunicaciones rápidas. El primer buque de guerra del Perú fue una goleta que se llamó Sacramento en la Real Armada y que se llamó Castelli en la Armada Peruana. ¿Cuál fue la composición de la Escuadra Libertadora que llegó al Perú? Pues eran siete buques de guerras. Los buques de guerra y los transportes fueron efectivamente de la Armada de Chile. Chile es la que proporciona a San Martín la Escuadra Libertadora. Tenían un navío de línea que era un buque británico construido por particulares para el comercio con la India y tenía características ambivalentes. Podía ser usado como transporte y también podía llevar cañones. En este caso estaba armado con 64 piezas de artillería. Tenían dos fragatas, la O'Higgins de 50 cañones y la Lautaro de 48 cañones. Una corbeta, la Independencia de 28 cañones, un par de bergantines, el araucano y el galbarino, y una goleta que la habían armado bien, la Moctezuma. Estos son los buques de guerra que escoltan a los transportes que trasladan el ejército. Eran 14 transportes en la Expedición Libertadora que llevaban 4.118 hombres del Ejército Unido Libertador, compuesto por tropas, en su mayoría chilenas, distribuidas en dos divisiones, junto con el Ejército de los Andes que había traído San Martín, que tenía mucho reemplazo reclutado en Chile. Evidentemente las tropas argentinas tenían mayor experiencia en combate, habían cruzado los Andes, y esta era la composición del Ejército, y los buques, divididos en tres divisiones, venían trasladando este Ejército. Miren ustedes que la mayoría son fragatas, algunos bergantines, una boleta, pero son fragatas mercantes, no están artilladas, están construidas para el transporte, pero tienen la fisionomía de una fragata. Muy bien. La siguiente pregunta que les dije, iba a ser la más larga en responder, es ¿por qué no hubo oposición de la Real Armada al tránsito y al desembarco en paracas de la Expedición Libertadora? Y para eso tenemos que retroceder un poco en el tiempo y comenzar a explicar qué había pasado con España, que era la tercera potencia naval más grande del mundo y que no tenía buques para oponerse a una escuadra tan pequeñita. Vamos a ver cómo se va transformando el poder naval de España en los últimos 20 años antes del tránsito de la Escuadra Libertadora al Perú. Para 1794, que es el año más importante en la Armada Real de España, tenían 76 navíos de línea y 51 fragatas. Miren ustedes el número que tenía, 76 navíos de línea. Pero en 1796 estalla la guerra anglo-holandesa. La última guerra del siglo es contra Inglaterra del siglo XVIII y dura hasta 1802. España participa, aliada de Francia, contra Inglaterra, y va a ser un desastre para ellos. Pierden la isla de Trinidad y ahí ellos van a perder los dos navíos de línea que la defendían. En el combate de San Vicente, en 1797, pierden cuatro navíos. En el combate de Algeciras, en 1801, pierden dos navíos más. Y por su alianza con Francia, entregan ocho navíos para los franceses. En 1803, comienza a disminuir su número de buques. En 1804, a raíz de ese comentario que hice de la fragata Mercedes, estaban en paz, porque en 1802 se hace la paz con Inglaterra. En 1803, esta fragata está cargando monedas de plata en el Perú. Y llega a España en octubre de 1804, y una escuadrilla de buques ingleses capturan a las cuatro fragatas españolas que estaban regresando de América y vuela por los aires la Mercedes a raíz de un tiro perdido de uno de los buques británicos. Y España declara la guerra porque esto había sido un ataque injustificado. Y nuevamente entra en guerra España junto a Napoleón, a Francia napoleónica, contra Inglaterra. A raíz de esta desgracia de la fragata Mercedes, es entonces que entra España a la guerra. Y en 1805, pues va a ser el desastroso combate del Trafalgar, donde pierden diez navíos de línea. Pierden dos más en el Cabo Finister, y se le pierden dos por temporales. La cosa es que para 1805, España se queda con 54 navíos y 37 fragatas. Recuerden ustedes que la guerra entre España y Francia contra Inglaterra, Inglaterra, que estalla en 1804, termina en 1808 con la invasión completa de España por parte de los franceses, la captura de Fernando VII, y la guerra de la independencia de España, entre 1808 y 1814. Cuando comienza la guerra de la independencia de España, que fue durísima, ¿no? España perdió mucho en patrimonio cultural, en vidas, fue un desastre completo la invasión de Napoleón en España, y perdió su flota. Para 1808, cuando se inicia la guerra, tenían 42 navíos de línea, y 30 fragatas, la mayoría encajonados en los puertos, y aquí comienza esta guerra, como les digo, desastrosa para España, que va a tener unas implicancias muy grandes en América. De 1808, entonces, a 1814, es la guerra de la independencia para votar a los franceses de España. En ese tiempo, en 1806, llega al Perú el virrey Abascal, en el marco de la guerra contra Inglaterra, y prepara muy bien al Perú en esta guerra. Prepara muy bien al Perú, levanta cuerpos del ejército, crea una fundición de artillería que suple de armamento nuevo al virreinato, y le da un carácter especial con su visión estratégica. Él era un mariscal de campo, era un militar profesional, y va a tener bajo su responsabilidad, primero, la preparación del Perú en una posible defensa contra los británicos. Se acaba la guerra y se presenta el otro panorama a raíz de la guerra de la independencia. Se presenta el panorama de las juntas de gobierno independientes que estallan en todas las antiguas capitales de las audiencias. Buenos Aires, Santiago, primero en Chukisaca, en Quito, y también en el virreinato de la Nueva Granada. Y contra esto, tiene que enfrentarse a Abascal, sabiendo que es muy difícil que le lleguen refuerzos de Europa. Estos son los refuerzos que envía la regencia en este tiempo de 1811 a 1813. Como ustedes pueden ver, al principio tienen la fecha del zarpe, el destino a donde llegan los buques, qué fuerzas enviaron y qué naves enviaron los españoles a América para reforzar en algo a sus escasas fuerzas. Todos los buques que vienen de guerra, como la fragata Prueba, la fragata Venganza y el navío de línea Asia, regresan a España. No tienen orden de quedarse. Mientras tanto, sobre todo en la Junta de Gobierno de Buenos Aires, se va a tratar de asegurar la independencia, asegurar su autogodierno, enviando expediciones militares a la audiencia de charcas, lo que ellos llamaban el Alto Perú, lo que ahora es Bolivia. Y van a hacer tres expediciones militares que saliendo de las provincias ya independientes, tratan de llegar a Potosí, a Chupisaca, a La Plata, pero son las tres derrotadas por las fuerzas virreinales. Los derrotan Goyeneche en Guaqui, Pesuela en Vilcapullo, en Gallouma, y finalmente una derrota desastrosa en Cipecipe o Viluma en 1815. Paralelamente, los argentinos van a bloquear el puerto de Montevideo. Montevideo era en realidad el principal apostadero en el Atlántico que baña las costas de América del Sur. Era el principal puerto fortificado de los españoles. Y va a resistir de 1812 a 1814 el bloqueo y el ataque de las tropas independientes de Buenos Aires. Hasta que finalmente, en 1814, Montevideo se rinde. Y los argentinos toman ahí una gran cantidad de fusiles y de armamento, artillería sobre todo, que van a ser utilizadas después para su defensa. Entonces, este es el panorama con el cual está viviendo el virrey del Perú. Tratar de defender en los Andes la audiencia de Charcas, que la incorpora en 1810 al virreinato del Perú. ¿Y cómo reaccionan los españoles desde Lima ante las diversas juntas de gobierno donde ellos pueden intervenir? Pues fíjense, utilizando los buques que tienen, son capaces de enviar tropas para develar las juntas, envían una expedición a Guayaquil que puede ir hasta Quito y pues en 1812 la junta de gobierno de Quito es destruida. a Chile envían tres expediciones navales con tropas por supuesto entre 1812 y terminan en 1814 con la victoria del brigadier Osorio y aquí aprovechan que el navío de línea Asia había llegado al Perú y a su regreso puede transportar parte del ejército virreinal y desembarcar en Chile y culminar lo que primero el brigadier Pareja y después el brigadier Gavino Gainza comenzaron que es la reconquista de la Capitanía General de Chile incluso para el levantamiento de los hermanos Angulo y Pumacagua en 1814 el virrey tuvo la oportunidad de despachar tropas y pertrechos y dinero a Quilca para que lleguen rápidamente a las tropas de Arequipa y del sur del Perú o sea que sí el dominio marítimo era importante y miren ustedes ya hay un plano donde pongo todas las flechas de las expediciones marítimas virreinales como se nota el dominio del mar cuando ellos tienen la capacidad de poder movilizarse con sus tropas rápidamente lo hacen y lo hacen muy bien he añadido si ustedes ven bien dos flechas de color celeste una que se va hacia el norte y la otra que se va por el estrecho de Magallanes sucede que el virrey Abascal también ayudó a Montevideo con pertrechos y pólvora en tres oportunidades envió refuerzos y también envió refuerzos a México o sea miren como en el virreinato del Perú éramos el virrey fue capaz de movilizarse correctamente con su superioridad naval porque no existía en realidad una fuerza oponente que le haga media a estas expediciones que él organizaba pero cuál es la situación que viene después entre 1814 y 1817 en 1814 culmina la guerra de la independencia española con la ayuda de Inglaterra logran expulsar a los franceses y regresa Fernando VII pero el regreso de Fernando VII no significó que todos los progresos sociales que había alcanzado la regencia haciendo la constitución de Cádiz de 1812 se mantenga por el contrario hubo una persecución de los liberales y la constitución fue abolida y nuevamente regresó el absolutismo y por supuesto las campañas para reconquistar los territorios que estaban inestables en América y esto terminó por convencer a quienes no veían bien el proceso independentista en sumarse a las filas independientes en fin yo no voy a hablar de la parte política sino de la parte naval cuando termina la guerra de la independencia de 1808 a 1814 me refiero a la guerra de la independencia española los navíos de línea que estaban abandonados en los puertos estaban sin tripulación la mayoría habían sido reclutados para la guerra interna los astilleros estaban vacíos y los buques estaban en su mayoría podridos son de madera acuérdense y sin mantenimiento muertos en 1816 España tenía solamente 18 navíos de línea de los cuales 17 no podían navegar a duras penas un par podrían salir pero no podían navegar y de las 15 fragatas que tenían 13 que estaban allá no podían navegar es decir España había dejado de ser una potencia marítima en ese tiempo asume Pesuela de Virrey del Perú que creo yo a mi juicio pues no estaba a la altura de la visión estratégica que tenía Abascal en este tiempo también en 1817 España va a ser una compra muy mala no participó la armada española en esta compra sino el rey y sus allegados compraron en Rusia en 1817 5 navíos de línea y 3 fragatas para hacer nuevas expediciones en su mayoría para venir a América la compra fue verdaderamente un escándalo cuando llegan los buques a España llegaron de milagro todos estaban podridos no servían para nada la mayoría fue dada de baja apenas llegaron o sencillamente se les abandonó y se concentraron en 3 buquesitos para ver si los podían arreglar y poderlos mandar a América para colmo en 1820 se ha producido una revolución liberal pero eso es parte de lo que va a venir después estas son las expediciones navales que envía España en este periodo del absolutismo de Fernando VII que va de 1814 a 1820 se prepara en 1815 una gran expedición de 15 mil hombres imagínense ustedes que en la batalla de Ayacucho España tenía 7 mil hombres y el Perú las fuerzas independientes de Bolívar y de Sucre eran de 6 mil aquí España está mandando en una expedición 15 mil hombres originalmente destinadas a ir a la plata pero como se enteraron de que Montevideo había caído derivan la expedición hacia Venezuela para desembarcar en Venezuela y reconquistar el virreinato de la nueva Granada enviaron esta expedición con un navío de línea el San Pedro Alcántara que era creo yo el mejor que tenían en ese momento dos fragatas una corbeta y 65 transportes imagínense el tamaño de esta expedición de 15 mil hombres para desgracia de los españoles el San Pedro Alcántara se hundió se quemó poco después de haber cumplido su misión de trasladar y convoyando a este a este ejército pero ahí perdieron un navío de línea más después van a ver las dos finales que son las las expediciones más importantes en realidad envían en 1816 dos de sus fragatas y un bergantín con tres transportes enviando 1200 hombres al Perú ahí es donde viene el general la Serna y el general Valdés envían la famosa fragata Esmeralda y la fragata Venganza finalmente en 1817 van a enviar al general Canterac con 2500 hombres al Perú pero fueron desviados por el general Morillo que era el general en jefe que estaba en Venezuela y solamente va a regresar va a llegar al Perú en 1818 por día terrestre el general la Serna con su ayudante el resto no llegó al Perú pues bien visto ese panorama hemos visto como el virrey Abascal pues había reconquistado Chile como la expedición de 15 mil hombres había reocupado y aún aunque seguían peleando la nueva Granada como se había recuperado la Quito como los argentinos no pudieron avanzar por el alto Perú y francamente para 1816 la independencia argentina si uno lo ve desde Buenos Aires estaba seriamente amenazada porque nuevamente se constituía en España una nueva expedición a partir de 1816 se comienza a organizar una nueva expedición para ir a Buenos Aires y si cruzaban que era el sueño de Abascal era cruzar de Chile hacia la Argentina y bajar con las tropas virreinales por el alto Perú la independencia argentina y la vida de los patriotas argentinos estaba seriamente amenazada por eso es que el plan de San Martín que lo tenía de antes es tan interesante él rompe con ese viejo vínculo del camino de Buenos Aires al alto Perú y dice que no ese no es el camino el camino es cruzar los Andes recuperar Chile dar la independencia a Chile con los patriotas chilenos exiliados recuperar Chile armar una escuadra en Chile y remontar hacia el Perú esa es la única solución que hay para conseguir la independencia pero para eso se necesita indudablemente el dominio del mar y esa es una tarea que se le va a encomendar una vez que se consiga la independencia de Chile a la nueva república ustedes ya conocen muy bien la historia de cómo se produce la independencia de Chile el cruce en 1817 en enero de las tropas argentinas por los Andes muchos creen que solamente se cruzó por Mendoza pero fueron varias líneas que se utilizó para poder cruzar el ejército libertador el ejército de los Andes y cuando vencen en Chacabuco pues se ve ya la independencia de Chile es prácticamente un hecho pero hay una reacción hay una reacción por parte del Virrey porque Chile todavía descuadra entonces hay un segundo intento de reconquista vuelve a zarpar una flota española desde el Callao también la lleva como la llevó la última vez el brigadier Mariano Osorio y cuando desembarcan él logra vencer sorprende a los patriotas en cancha rayada pero una segunda batalla decisiva esta vez el 5 de abril de 1818 Osorio es totalmente derrotado y tiene que con lo poco que le queda tiene que retroceder hacia Concepción y tiene que salir de Chile finalmente la flota lo regresa a Osorio al Callao aunque permanece en Concepción Tancahuano Valdivia Chiloé en poder de los españoles y su flota permanece aún pues bloqueando Valparaíso tienen solamente dos buques para hacerlo importantes la fragata de venganza que hemos visto cuando llegó y la fragata Esmeralda pero Chile inicia en ese momento el plan o sea comienza a ejecutar el plan que lo tenía con San Martín y pues va a comenzar la adquisición de buques se va a producir el primer combate naval el 28 de abril entre la Lautaro que es un buque británico que han comprado que han comprado los chilenos entra con bandera británica y lo compran en Valparaíso lo arman para el combate y se enfrenta a la Esmeralda ¿por qué no a la venganza? porque la venganza poco antes había tenido que regresar al Callao por el mal estado en que se encontraba se produce este combate pierde la vida el comandante del buque chileno pero le causa serias averías a la Esmeralda y tiene que retirarse de Valparaíso y con lo cual queda roto el bloqueo de Valparaíso y los chilenos pueden recibir ahora pertrechos y toallas y sobre todo buques para el 9 de octubre de 1818 los chilenos ya han logrado armar una pequeña flota capaz de enfrentarse a los españoles llega el navío San Martín que han comprado en Inglaterra tienen la fragata Lautaro tienen una corbeta que han comprado y tienen dos bergantines pero los españoles son conscientes de que necesitan refuerzos marítimos y envían el 21 de mayo de 1818 una nueva expedición de refuerzo al virreinato del Perú envían una fragata y 11 transportes esta es una de las fragatas rusas la mejor que tenían se llamaba la fragata Reina María Isabel pero en el camino uno de estos transportes que estaban llevando en total los 1800 hombres tuvo que regresar se convirtió en una expedición de solamente 10 transportes y cuando están por llegar para dar la vuelta al estrecho de Magallanes uno de los transportes se amotinó y se presentó en Buenos Aires avisando de la próxima llegada de los buques españoles Buenos Aires rápidamente informó a Santiago y los chilenos van a sorprender a los buques españoles y los capturaron capturaron a la fragata Reina María Isabel que se va a llamar después O'Higgins uno de los buques de la escuadra libertadora de la O'Higgins tenía este origen era la Reina María Isabel capturan seis transportes y solamente tres de los transportes lograron arribar al Perú es decir con esto creció aún más la escuadra de Chile y aquí es cuando España pierde el control del mar y sobre todo la iniciativa estratégica en cuanto a su accionar ofensivo ya no lo vuelve a hacer providencialmente Chile logra contratar los servicios de lo que podría llamarse uno de los marinos británicos más famosos después de Nelson fue este señor el vicealmirante Lord Thomas Cochrane Cochrane acepta el comando de la escuadra chilena llega a Chile en diciembre de 1818 y comienza a preparar lo que el almirante lo que el general San Martín había proyectado la expedición sobre el Perú ¿qué cuentan? ¿con qué tienen los españoles para 1818? ya hemos visto dos fragatas una corbeta ahí está escrito y sería ocioso repetirlo y leerlo cuáles son los buques que tienen los españoles y los chilenos pero lo que no tienen los españoles es la iniciativa estratégica la esmeralda y la venganza se van al callao y se quedan ahí por mucho tiempo hay que recordar otras acciones en la historia donde cuando se están formando las flotas de ataque son sorprendidos por acciones rápidas y certeras para tratar de dañar a las expediciones que se están armando eso hizo por ejemplo Drake antes de que se forme la armada invencible que atacó Cádiz pero aquí no lo hicieron los españoles y se quedaron en el callao más bien en España se armó una nueva expedición para el Perú esta vez en 1819 el 11 de mayo miren que 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 importante fue esta expedición y que triste fue su final enviaron dos navíos de línea imagínense dos navíos de línea contra la expedición libertadora estas eran unas moles flotantes enviaron el navío Santelmo y el Alejandro el Santelmo es el primero de la fotografía el de la izquierda y el Alejandro el de la derecha el Alejandro al llegar más o menos a la altura del Ecuador en Atlántico tuvo que regresar porque estaba siendo tan estaba a punto de hundirse era uno de los buques rusos el mejor navío de línea que tenía y el Santelmo tuvo un final realmente triste logró llegar hasta el estrecho de Magallanes pero muy mal estado y los vientos lo llevaron hacia la Antártida donde terminó perdido sus 644 tripulantes murieron probablemente congelados solo llegaron las dos fragatas que envió España junto a esta expedición y esta división se llamaba curiosamente la división de la Mar del Sur como recuerdo a la Armada de la Mar del Sur que había desaparecido de 1700 y en 1822 al Perú iba a ser nuestra primera fragata de guerra su mascarón de prueba lo pueden ver en el Museo Naval mide 3 metros 40 y casi una tonelada de madera una obra de arte hago propaganda para el museo en fin esta expedición no llegó pero ¿qué hubiese pasado si llegaba esta y la anterior? miren ustedes lo que pudo haber tenido la Armada Virreinal si las dos expediciones hubiesen llegado verdaderamente unas moles como los navíos de línea Santelmo y el Alejandro con cuatro fragatas dos corbetas dos bergantines hubiese sido más difícil el tránsito de la expedición libertadora al Perú pero eso no sucedió lo que si sucedió fue que Chile tomó la iniciativa el almirante Cocrane con una personalidad ganadora y una experiencia increíble realiza dos expediciones en el año 1819 sobre las costas del Perú y pues ataca el Callao puertos en el norte puertos en el sur no los voy a mencionar son antecedentes en realidad de la expedición libertadora pero también pongo otra expedición que este está en línea azul y que muy poca gente se acuerda es la expedición que también de 1819 pero va hasta julio de 1820 fue más de un año que el capitán de corbeta Juan Ellingworth realizó con un buquecito que se llamaba una corbeta armada de guerra Rosa de los Andes actuó entre Ecuador Colombia y Panamá y realmente volvió locos a los españoles porque paralizó prácticamente el tráfico comercial entre Panamá y el virreinato del Perú capturó varios buques mercantes y tuvo que ir la fragata a prueba a buscarla se enfrentó a cañonazos con la la Rosa de los Andes no la pudo hundir aunque en 1820 en julio encayó la Rosa de los Andes después de haber capturado tres buques encayó y se perdió completamente Ellingworth que trabajaba para la Marina Chilena este buque era una corbeta chilena se quedó en el norte y va a ser pues este uno de los fundadores de la Marina de la Gran Colombia y del Ecuador se quedó viviendo en Guayaquil en fin estos son entonces los movimientos de los patriotas entre 1819 y principios de 1820 porque Cocrane además de haber hecho las dos expediciones sobre el el Callao también actuó sobre Valdivia y logró capturar los fuertes de Valdivia heroicamente la última expedición que arman los españoles porque armaron otra más fue en 1819 se organiza en Cádiz la gran expedición de Ultamar a cargo del general Félix Calleja el conde de Calderón y traía un número impresionante de personas o eso es lo que se armó más de 20.000 hombres de infantería con 2.800 de caballería 1.370 artilleros 94 piezas de artillería imagínense en Ayacucho los españoles tenían 7 piezas y los peruanos y los patriotas 2 y una fuerza naval con 5 navíos de línea 6 fragatas bergantines corbetas goletas cañoneras amén de los transportes que debían de traer al ejército pero ante esto si no había nada que hacer esto estaba proyectado para llegar a Buenos Aires y desde ahí comenzar a recuperar el virreinato de La Plata pero para suerte las cosas no son tanto por suerte aquí es toda una problemática que hay atrás pero como les decía ven esta fotografía de este caballero es el coronel Rafael del Riego el 1 de enero de 1820 cuando estaban por embarcarse para venir a Sudamérica se levantó en armas contra el rey y comienza la revolución del ejército en Cádiz contra el régimen absolutista de Fernando VII que va a ser el trienio liberal de 1820 a 1823 no hay refuerzos para Sudamérica los virreinatos quedaron verdaderamente abandonados sin estas sin estos refuerzos la iniciativa estratégica y el control del mar estaban totalmente perdidos para los españoles ahora ya podemos entender por qué aquí hay un error ahí dice 21 de agosto zarpó de Valparaíso la expedición libertadora del Perú no zarpó el 20 de agosto el 20 de agosto día del cumpleaños de Bernardo Higgins es el zarpe oficial de la expedición libertadora el 21 fue cuando San Martín decidió que le dijo a Cócrane que quería desembarcar en Pisco y comienzan los problemas entre Cócrane y San Martín que es parte pues de la riquísima historia del proceso de la independencia del Perú entonces este ese es el la 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 exposición que yo quería mostrarles y no sé cuánto tiempo me ha tomado por favor los este sí sí doctor sí perfecto si quiere quizá hacer un cierre conclusión de su presentación adelante bueno yo les agradezco muchísimo quisiera decirles que este es un punto de inflexión es el momento de quiebre no hay vuelta atrás los españoles van a luchar valientemente todavía contra las tropas patriotas pero sin refuerzos y sin el el poder marítimo va a ser muy difícil llega un siguiente navío de línea en 1824 pero a portas de la batalla de Ayacucho ya va a ser imposible recuperar el Perú independiente muchas gracias muchas gracias al contraalmirante Francisco Ollar por esta clase maestra en realidad de los temas navales durante la etapa de la independencia durante el largo proceso de la independencia no solamente en el Perú sino en general en toda en toda Hispanoamérica y en realidad efectivamente ha señalado varios puntos importantes como el dominio del mar fue clave en todo este proceso y también como San Martín tuvo la visión de ingresar al Perú justamente por las costas diferenciándose y cambiando la estrategia de lo que había ocurrido antes durante la etapa de las juntas de gobierno cuando a través del alto Perú efectivamente se organizaron varias expediciones que fracasaron efectivamente enfrentando a las tropas del Virreinato del Perú enviadas por el Virrey Abascal efectivamente hay algunas preguntas que se han formulado quería empezar por una de ellas que es una pregunta más técnica y por eso quiero empezar por este interrogante en esta época que era en cuanto a los tipos de embarcaciones cuál era la más diríamos la mejor en todo caso las fragatas los bergantines o las corbetas muy bien mire definitivamente es un tiempo donde se inicia la transición de la navegación a vela que está muriendo porque el vapor ha nacido ya los los chilenos Cochrane en realidad logra comprar un navío un buque a vapor para esta campaña que llega tarde el Rising Star o Estrella a la Siente fue en realidad el primer buque a vapor que llega a Sudamérica pero no navegó de manera eficiente significativamente superior es un navío de línea significativamente superior porque estamos enfrentando poder artillero contra poder artillero 75 callones de grueso calibre disparando a una fragata que tiene 50 o a una corbeta que a veces llegan a los 38 pues es significativamente mayor ¿no? Sí hay una pregunta muy interesante aquí que se ha formulado y que claro en realidad hemos podido claramente entender que el dominio del marco fue clave durante la etapa de la guerra la independencia por ello la pregunta que se formula es la siguiente ¿por qué cree que un país que se independizó gracias en buena medida a la acción del poder real ha demostrado tan poca conciencia marítima durante ya toda la experiencia republicana? Es decir ya en adelante durante el siglo XIX y también durante el siglo XX ¿por qué nuestro país no se ha tomado conciencia en muchos casos de la importancia y la relevancia del poder naval y como obviamente eso ocurrió durante la etapa de la guerra de la independencia? Muy buena pregunta yo creo que es una curva sinusoidal ¿no? Por ejemplo el gran mariscal Castilla era consciente plenamente de la importancia de contar con una flota que pueda resguardar los intereses nacionales y por eso convirtió al Perú en la principal potencia naval durante su gobierno me refiero a la principal potencia naval en Sudamérica en el Pacífico con una maestranza maravillosa que era la factoría naval de Bellavista con buques a vapor del tamaño de fragatas también el gobierno de Leguía le dio muchísima importancia a la armada y la renovó pero ciertamente el Perú siempre ha mirado más otros problemas que el de mantener su escuadra ¿no? su poder naval que en realidad el poder naval es algo más grande implica muchas cosas pero vamos no nos desanimemos porque para eso está la armada peruana y para eso hay mucho espíritu todavía no hay una respuesta clara de por qué miramos más a los Andes por qué miramos más a otros problemas el Perú ha tenido durante su historia republicana en la primera mitad del siglo XIX innumerables problemas políticos que realmente nos han hecho perder el tiempo ¿no? Definitivamente hay otras preguntas interesantes que se han formulado una tiene que ver con la un poco también lo que señalaba es decir como de alguna manera una de las razones principales por las cuales la monarquía española perdió el control de los territorios en América fue por la pérdida del dominio del mar entonces una pregunta que se formula es haciendo un poco de historia contrafáctica si los realistas si la monarquía española hubiese obtenido mejores embarcaciones y hubiesen llegado a América esto hubiese cambiado quizá el curso de la guerra independencia es decir hubiesen tenido quizá una mejor performance y hubiesen logrado tener un control de las costas por lo menos de Sudamérica yo algo jugué con esto de lo contrafáctico y puse la relación completa de los buques que pudieron haber tenido los españoles pero como decía el doctor José Agustín de la Puente y Candamo gran maestro la historia es lo que fue y no lo que pudo ser sin embargo es un ejercicio muy bonito histórico yo creo que hubiese demorado pero la fruta ya estaba madura la sociedad americana porque esto hay que verlo en conjunto a veces se quiere decir no la escuadra fue chilena el ejército fue argentino pero el problema era americano ya estábamos listos para el proceso de la independencia tarde o temprano iba a llegar pero no fue así o sea no tuvieron el poder naval y no pudieron reforzar sus tropas que como le digo lucharon muy bien en América hay que reconocer que tuvimos un enemigo valiente o si no la cuestión hubiese sido fácil pero tuvimos un buen enemigo pero lamentablemente no o sea para la suerte nuestra no llegaron esos refuerzos Muy bien hay dos consultas más un poco sobre la situación de la Armada Española una de ellas dice lo siguiente ¿cuáles eran las condiciones de los marinos en los navíos españoles? ¿eran soldados marinos de carrera civiles obligados a ser parte de estas expediciones recibían algún pago o retribución económica? Esa es una pregunta y la siguiente es si la monarquía española no descentralizó sus astilleros si no pudieron obtener otro punto para reunir su flota cerca América muy bien voy a comenzar por la última parte y termino con la primera pregunta ellos si descentralizaron uno de los puntos donde construían sus mejores navíos de línea era en La Habana en Cuba también han construido navíos de línea en Guayaquil y en Chiloé pocos pero resultaba muy caro muy caro construirlos en las costas del Pacífico Montevideo era el otro puerto importante pero había caído en 1814 y con respecto a la profesionalización de su armada hay que recordar que la armada española si tenía marinos muy buenos y muy profesionales en el Perú había una escuela naval que es la que tenemos ahora que fue fundada en 1791 abrió sus puertas en 1793 hay un artículo de Hipólito un maravilloso en el Mercurio peruano de octubre de 1793 que habla sobre la escuela naval y la importancia para la sociedad de tener esta escuela en el Perú o sea si había marinos profesionales y muy buenos había personal que como en todas las marinas del mundo se reclutaban de varias maneras por leva otros eran marinos profesionales del cargo subalterno pero hay que recordar que los buques necesitan personal especializado la gran cantidad de cañones que llevan los buques necesitan personal artilleros por ejemplo y los artilleros no se pueden improvisar son gente que está preparada para eso y los oficiales que dotan los cañones tienen una educación muy buena el personal que maneja las velas no es que uno pueda levar a un transeúnte de la calle y obligarlo a trabajar en las velas porque se mata el día siguiente se cae es personal especializado por eso por ejemplo cuando pierden los navíos de línea el Santermo se pierde con 644 personas imposible de suplantar por la especialización de la mano de obra en el mar otra pregunta hay una pregunta que tiene que ver un poco justamente a la fecha del día de hoy que recordamos los 200 años del desembarco del libertador San Martín ¿cuáles fueron los factores o razones que explican por qué el desembarco se hizo justamente en ese lugar en Paracas a razones estratégicas ¿pudieron estar detrás de esta decisión? Muy bien muy interesante su pregunta porque también responde a una disputa por la forma en que se quería llevar la expedición libertadora San Martín y Cochrane ambos personajes excepcionales en la historia americana tienen una concepción diferente de cómo realizar la independencia de Perú pero San Martín es el jefe de la expedición o sea el que finalmente va a tomar la decisión y Cochrane tiene que obedecer porque estaba subordinado a sus órdenes Cochrane como bien también lo dice el doctor de la puente tiene unos libros maravillosos de independencia y en el en el volumen nueve me parece correspondiente a la historia marítima del Perú él desenlaza muy bien estos problemas de la concepción de cómo realizar la independencia Cochrane quería atacar directamente el Callao y Lima ese era su objetivo él quería una independencia hecha de con una feroz batalla en Lima bloqueando los puertos haciendo contribuciones sacando el máximo de dinero que pueda de una expedición de esta naturaleza pero San Martín más frío más calculador él lo que quiere es que su ejército sirva para consolidar el espíritu de los peruanos en pro de la independencia él quiere ganar el corazón de los peruanos un poco más con el pensamiento de Sun Tzu que a unos pero digamos que sería esa línea y fíjese que San Martín quería desembarcar en Trujillo y Cochrane quería hacerlo cerca de Lima finalmente hubo un punto medio y ubicaron la bahía de Paracas lo suficientemente alejado de Lima como para no enfrentar en una batalla que no sabíamos cómo iba a ser con los españoles así es efectivamente la figura de San Martín es una figura interesante porque él intentó ganar las voluntades es decir él llega al Perú con la idea de ser un apoyo pero que los actores principales sean los peruanos que ellos mismos lideren la lucha por su independencia y él obviamente se presenta como un apoyo y quizá por eso es que cuando ya la situación le demuestra que él tiene que liderar el proceso surgen algunas dificultades tanto políticas como también en el ámbito militar y finalmente bueno ya más adelante se entrevista como libre entonces ya se entra a una etapa distinta de la guerra de la independencia hay una pregunta sobre algunos aspectos técnicos también preguntan con la llegada del vapor a la tecnología naval esto significó la desaparición de los navíos de Lidia para ser reemplazados por las fragatas muy bien muy bonita su pregunta el navío de Lidia va a continuar existiendo a lo largo de la primera mitad del siglo XIX poco a poco el vapor se va introduciendo porque las mejoras técnicas hacen más eficientes las máquinas de vapor para la década de 1830 ya estamos viendo más buques a vapor pero en las marinas del mundo la introducción del vapor a las fragatas y a los navíos va a demorar un poco porque los altos mandos que son personas de más edad son un poco reacios a la introducción del vapor el primer navío de línea de madera a vapor en Francia lo construye el ingeniero Dupuy de Lom bajo el gobierno de Napoleón III y los primeros los primeros buques de guerra a vapor menores tipo bergantines corbetas de la década de 1830 y 40 fragatas a vapor 1800 finales de los 40 y 50 el Perú tuvo dos el Perú compró en 1852 la fragata Amazonas y el 54 la fragata Purímac pero antes habíamos comprado el vapor Rímac que lo mandamos a hacer en 1845 con tecnología pues no de cita ¿no? y llega en 48 pero también hay un tránsito de cómo van a funcionar cómo van a propulsar primero con paletas con esas ruedas que dan la vuelta en los costados ¿no? que todavía hay en el río Mississippi y en la década del 50 como la fragata Amazonas y la fragata Purímac con hélice pero tiene poca vida este tipo de buques a vapor con estructura de madera porque para la década de 1850 después de la guerra de Crimea aparecen los primeros blindados a vapor porque también hay mejoras en la artillería y aparecen los proyectiles explosivos que se pueden disparar desde cañones y la madera ya no sirve para eso en este tiempo que nosotros estamos estudiando de la guerra a la independencia los buques sus cañones no disparaban proyectiles explosivos los que ustedes ven en piratas del Caribe que disparan pelotas que estallan es mentira los cañones disparaban proyectiles sólidos sólidos así es bueno finalmente una pregunta también un poco sobre el contexto internacional ¿cuál fue la posición de las principales o alguna de las principales potencias europeas durante esta etapa y concretamente sobre la expedición libertadora es decir Inglaterra Francia Portugal quizás ¿cuál fue la posición que asumieron estos países europeos frente a esta campaña? Muy bien interesante porque imagínense ustedes todo el siglo XVIII Inglaterra estuvo en constante competencia con España para ver quién era el hegemónico en los mares del mundo y ganó Inglaterra pero era una lucha frontal de Inglaterra contra España y Francia a todas luces Inglaterra pues favoreció la independencia americana libre libre comercio Francia estaba saliendo de su guerra de sus guerras del tiempo napoleónico o sea que digamos que la presencia francesa en esta parte del mundo en ese tiempo no es tan importante Portugal estaba viviendo también el efecto de haber sido ocupada por las tropas napoleónicos el regreso del rey no estaba tan preocupada creo yo en que lo que pasaba de Sudamérica como si lo estuvo Inglaterra que se negó a apoyar a España cuando le pidió que lo apoyen porque habían sido aliados de 1808 a 1814 contra napoleón pero solamente para eso para destruir a napoleón muy bien muchas gracias por estas interesantes respuestas a las preguntas del público y vamos a cerrar la conferencia con una conclusión un cierre de parte suyo para ya dar concluida la charla adelante bueno en primer lugar quería agradecerles a todos por haber estado escuchando esta conferencia pedirle disculpas por haberlos aburrido y otro hubiese sido el escenario del bicentenario del desembarco en Paracas lamentablemente la pandemia un poco que no un poco sino oculta bastante esta celebración que debería de ponernos tan contentos porque con este en este tiempo pues se inicia la independencia del Perú y se comienza a sellar la independencia de América fue un asunto de todos de todos los americanos el poder conseguir la independencia del Perú muchas gracias y los espero del Museo Naval cuando acabe este problema este pandemonium de la pandemia gracias muchas gracias al doctor al doctor Yabar por esta clase maestra en realidad que nos ha dado sobre los aspectos navales de la guerra independencia tocando varios puntos importantes que muchos de nosotros no conocíamos en detalle yo quiero terminar esta charla esta conferencia primero agradeciendo al doctor Yabar por su interesante ponencia al público que ha estado muy activo con sus preguntas y comentarios y al personal del Instituto Río Agüero por el trabajo el esfuerzo en la transmisión para llevarles a todos ustedes esta interesante charla quiero terminar comentando que tenemos se nos vienen eventos importantes interesantes en el Instituto y el día de mañana miércoles 9 de septiembre se inicia un webinar titulado Rastros y Voces de la Amazonía durante los cuatro miércoles de este mes de septiembre empezando por el día de mañana 9 vamos a tener una serie de presentaciones sobre diversos temas vinculados al desarrollo cultural histórico artístico de la Amazonía de nuestro país mañana es la primera sesión que se titula exploraciones y ecología empieza a las 7 de la noche van a ser los expositores van a ser Jorge Linares que es gerente de la Cámara Regional de Turismo de Loreto gestor turístico también y Aldo Bolaños arqueólogo de la Universidad de San Marcos la información en detalle para las inscripciones la podrán encontrar en la página web del instituto o en nuestras redes sociales Facebook tanto Facebook como el Instagram muy bien entonces les agradezco entonces a todos su presencia en esta noche hoy día que hemos recordado los 200 años de la llegada del Libertad de San Martín a nuestro país muy bien entonces me despido de ustedes y esperemos que sigan atentos a las novedades del instituto muchas gracias gracias